Me siento lastimada, no sé que tal vez tú me sabes de mí Llegas de ti, no te voy a mentir Buscando la vida, como tú la quieras Quiero oírte de amor, como el sueño de ti A veces me te dores, tú aún escribí De canciones, de amores, pa' que pienses en mí Como yo pienso en ti Y yo quiero decirte a mí, lo que te falta a mí Me mira yo, lo tengo Yo sé que cuando estás aquí, me empiezo a ti Yo sé que te quiero, yo sé que quiero contarte Me llevo hacia el cielo, comienzo a lo mirarte A mí sé que muchos solo quieren desnudarte Yo sé cómo va, yo sé cómo va, yo sé cómo va Yo tengo mi voz, me enamorarte Yo no lo hago, yo no lo hago, yo no lo hago Esa botella me da ganas de besarte Si no te dores, te digo para mí Estoy buscando la vida, como tú la quieras Quiero oírte de amor, como el sueño de ti A veces me te dores, tú aún escribí De canciones, de amores, pa' que pienses en mí Estoy buscando la vida, como tú la quieras Pero sí, quiero entender el amor Como el sueño de ti, y a veces me voy Estoy buscando la vida, como tú la quieras